Desde el año 2012 la ley de identidad de género estableció el derecho de todas las personas de poder vivir con su identidad auto percibida, ya sea que corresponda o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Esta ley fue un resultado de años de lucha y una deuda que tenía el estado para con la comunidad travesti trans. Sin embargo, las estigmatizaciones y la discriminación continúa siendo una moneda corriente. Soy Clara Chauvin y comenzamos un nuevo episodio de Colectivas. Para este nuevo episodio conversamos con Brisa Galván, activista trans, coordinadora de diversidad en el Centro de Salud Giacomotti y también integrante de Red Diversa Positiva. Bueno Brisa, en primer lugar comentanos qué es la ley de identidad de género y qué cosas ha permitido desde su aprobación. Bueno, la ley de identidad de género nos dio un avance a todo el colectivo LGBTIQ de toda nuestra Argentina, avanzar en los derechos que teníamos vulnerados en nuestros derechos también a lo que era el acceso al trabajo, salud, a la vivienda y a la educación. Eso nos está permitiendo hoy en el 2021 abriéndonos puertas a lo que es el trabajo con lo que vamos avanzando en diferentes ciudades de la provincia de Entre Ríos, en el cual estoy en un grupo, digamos, que es toda la provincia. Estoy incorporada en eso. También, bueno, como muchos saben, trabajo en el sistema de salud. Así que es como que fue una apertura, digamos, a lograr poder viajar por toda la provincia y poder, digamos, acompañar a mis compañeras a, digamos, a que sigamos avanzando en lo que era todo esto de lo que es el trabajo, que es muy importante para nosotras hoy en día. Lamentablemente todavía no hemos tenido, digamos, las oportunidades que tenemos que tener. Me incluyo también porque todavía sigo siendo contratada, todavía no tengo un trabajo estable. Así que, bueno, nada, como soy compañera de mis compañeras, digamos, seguimos en esta lucha, digamos, de lo que es el trabajo, el acceso, digamos, y lo que es la inclusión laboral. Tanto acá en la provincia y pertenezco también a Red Diversa Positiva, que es una red que trabaja con lo que es diversidades en toda la Argentina. Tenemos compañeras de Tierra del Fuego, a Jujuy. Así que, digamos, me ha tocado viajar también a los encuentros nacionales, digamos, de Red Diversa. He conocido culturas de otras provincias, digamos, que me ha dado las herramientas para seguir trabajando en lo que es la ciudad de Concepción del Uruguay, al cual, digamos, hoy en día también estoy trabajando con las chicas de la Secretaría de Género, Diversidad y Mujeres de acá de la ciudad de Concepción del Uruguay. Así que, bueno, desde el año pasado con todo este tema de la pandemia hicimos un vínculo muy importante con las chicas de la Secretaría. Trabajamos mucho lo que era la temática de la diversidad porque, como muchos saben, lamentablemente muchas de mis compañeras hacen el trabajo sexual. Entonces, nos preocupábamos por lo que iba a pasar con ellas al no tener un trabajo estable, qué iba a pasar con sus alquileres, por ejemplo. Bueno, gracias a Dios, en este medio, digamos, de la pandemia, el Gobierno Nacional largó el programa Potenciar Trabajar, donde fueron muchas incluidas. También se ha logrado, digamos, que el avance al trabajo se vaya incluyendo de esa manera. En Concepción del Uruguay tenemos la ordenanza de inclusión laboral que todavía no se está, digamos, concluyendo en totalidad, pero se va realizando. Estamos esperando, digamos, que todo esto funcione en la ciudad de Concepción del Uruguay. Y bueno, nada, lo que también un poco me intruye a mí acá en la ciudad de Concepción es el tema, digamos, como vos decías, de la salud. Bueno... Justamente, particularmente sobre lo que es el tema de salud. ¿Qué significa trabajar en el sistema de salud desde una perspectiva no binaria, digamos? Y también, ¿cuál es la realidad hoy dentro del sistema de salud para garantizar el acceso al derecho a la salud al colectivo trans? Uf, bastante. Mirá, la verdad es que yo ya voy al camino a los nueve años trabajando en el sistema de salud público. Trabajo en atención primaria. Mi trabajo se basa, digamos, en trabajar en los barrios, en tener, digamos, esa relación con la sociedad, con la gente de nuestra área y demás. Que la verdad es que yo los primeros meses trabajé con mucho miedo por sentir que me... por el rechazo y demás. Pero la gente me fue llevando ellos a mí, no yo llevándolos a ellos. Y la verdad es que hoy en día ver que vas caminando por la calle y... ¡Ay! Ahí va la chica del centro de salud. ¡Ay! Mirá, ahí va la chica que nos va a visitar a mi casa. Entonces, es como que es muy confortable para mí, digamos. Y es un orgullo también, digamos, para nuestro colectivo también, de la lucha que venimos haciendo. Muchas de nuestras compañeras, lamentablemente, han perdido la vida por no tener un trabajo estable, por no tener un acceso a la salud, por no tener un acceso a la vivienda ni a la educación. Que va cambiando poco a poco, pero va cambiando la sociedad. Se va viendo, digamos, los cambios que hay en las generaciones. Porque no es lo mismo hablar con un adolescente de 16, 17 años que te va a reentender que a una persona que tiene 50, 60 años. Y que en esta ciudad, digamos, hemos cambiado, digamos, la mentalidad. De que ya no hay insultos en la calle. No hay gente que se te ría en la calle. ¿Sí? Vamos avanzando de a poco a poco. Nos falta mucho, por supuesto. Pero vamos avanzando en lo que es sociedad, digamos, en el tema, digamos, de la discriminación. Lo de que las hay, todavía las hay, sí. Pero es muy poco, ya no es como antes, digamos. Hace un rato mencionaste que, bueno, tuviste la posibilidad de viajar mucho. ¿Qué realidades del colectivo trans observaste en la provincia de Entre Ríos particularmente? Y en la provincia de Entre Ríos, yo he viajado mucho a Paraná y tengo muchas de mis compañeras que sigo en contacto con ellas, digamos. Las realidades son, digamos, todo lo mismo, digamos. Los accesos, tanto a la salud, a las diversidades, digamos, de lo que es la educación, a la vivienda. Digamos, es muy particular en todo nuestro país de la Argentina, digamos. Falta mucho lo que es la inclusión, sí. Inclusión tanto en lo que es salud, vivienda, educación. Es lo que nos está faltando, digamos, y al trabajo, por supuesto. Lo importante de todo esto es de que logremos lo que sea es el trabajo y la salud. Nuestras compañeras están muriendo por no tener acceso a la salud, por sentirse discriminadas en el mismo sistema de salud. Nuestro centro de salud, digamos, muchos saben, digamos, somos el primer centro de salud que trabajamos lo que es la inclusión de las diversidades, de los no binarios, como ya mencionaste. Fuimos el primero en lo que fue la ciudad de Concepción Uruguay y acá en la costa del Uruguay. Así que, digamos, la remamos mucho. Desde que yo ingresé, digamos, al centro de salud, a partir del 2015, yo comencé con mis viajes, digamos, a la ciudad de Paraná. Pertenecía a la mesa de gestión de diversidad en lo que fue el Ministerio de Salud, que fue formándose, digamos, lo que es hoy el consultorio de hormonización en lo que es acá en Concepción Uruguay y en diferentes ciudades, digamos, de la provincia de Entre Ríos. Así que nos tocó acompañar a muchas compañeras, a muchos compañeros, de, por ejemplo, que ingresen al sistema de salud a controlarse, aunque sea una vez al año, que es muy importante para nosotros que vayan, aunque sea una vez al año. Fue, justamente, por esto que mencionas, antes de poder comenzar a incluir al colectivo LGBT dentro del sistema de salud, ¿cómo era poder para las personas del colectivo trans? ¿Hacían consultas en el médico? ¿Accedían al sistema de salud? ¿Qué ocurría antes? Bueno, antes, por ejemplo, hasta yo misma, te lo puedo decir, costaba un montón ir, porque sentías como que, no sé, o sea, sentías como que todo el mundo te iba a mirar, como que ibas a sentir el rechazo de la persona que te iba a atender, o el médico te iba a reír, y no, fue otra cuestión, para mí fue otra, otras situaciones, logré, digamos, ingresar al sistema de salud también, haciéndome atender como cualquier persona de la sociedad, me trataron con mucho respeto y demás, y bueno, y ahí fue entrando mi confianza, digamos, en lo que era el sistema de salud. Así que, bueno, adopté eso, más o menos, a lo que fue, digamos, trabajar yo en el sistema de salud, y, digamos, incluir a mis compañeras, aunque sea que tengan sus controles. Mencionaste recién el tema del consultorio de hormonización, este, digamos, ¿cómo es ese proceso, no?, cuando una persona hace una consulta, este, para justamente el cambio de identidad, la identidad que eligen, ¿cómo que significa poder acompañar a la persona durante todo ese proceso? Sí, bueno, es bastante, digamos, por ahí, muchas preguntas, digamos, muchas inquietudes de la persona que lo viene a hacer, muchas veces vienen acompañados, no por su familia, sino por amigos, o nos ha pasado, sí, también, de que han venido con sus familiares, porque sus familiares quieren entender, a ver cuál es ese cambio, cuál es, digamos, su realidad, ¿sí?, y qué es lo que van a, qué es lo que va a pasar, cómo se va a manejar el tratamiento, con qué medicación y demás. Nosotros, digamos, el acompañamiento lo hacemos desde el día cero, es muy lindo ver que después de dos años de tratamiento, la misma persona venga, te agradezca, gracias por el acompañamiento, tuvimos que capacitar a todo el personal para que, digamos, sepa atender a una persona, digamos, del colectivo, digamos, sin faltarle el respeto, respetar su, digamos, su nombre, su condición, digamos, también, y, digamos, es una parte que también tomamos del artículo 1. Sus tiempos también. Sus tiempos también. Y, además, eso es parte del artículo 1 de la ley de identidad de género, así que somos muy capaces, no yo sola, sino todas las chicas y chicos de acá de la ciudad de Concepción, del Uruguay, tanto como los chicos trans y las chicas trans, son muy capaces, muy inteligentes y pueden salir adelante. Yo creo que si la sociedad nos acompaña un poquito más, nosotros vamos a poder ser una sociedad muy inclusiva y, sobre todo, que nuestras compañeras, digamos, tengan su lugar de trabajo, para mí va a ser la mejor satisfacción del mundo. Estamos esperando, porque ya hay una, también hay una ley, digamos, que ya el año pasado se promulgó, digamos, en lo que es el Senado y la legislatura de la provincia, así que también es de la inclusión laboral, así que estoy esperando, digamos, que logremos conectar con eso para que podamos avanzar un poquito más. Acompañar todo esto es algo muy importante para mí también, también, digamos, acompañar a las mujeres en todo su proceso, como también me ha tocado acompañar a chicas en violencia, digamos, que han llegado a nuestro centro de salud y también he sentido satisfacción de acompañar y poder ver, digamos, que esa persona hoy está bien, pasan por nuestro centro de salud, te saludan, te agradecen, se acuerdan de vos, de lo que vos hiciste, de lo que vos, digamos, en ese momento arriesgaste a hacer, digamos, sin importante lo que te iba a pasar también, ¿no? Pero es lindo, digamos, eso de acompañar a una mujer, es muy importante, la verdad es que me siento muy feliz, digamos, que pueda lograr hacerlo también. La desigualdad es estructural. La igualdad de derechos no debe ser un privilegio, sino una responsabilidad del Estado en el cumplimiento de los derechos humanos. Soy Clara Chauvin y nos reencontraremos en el próximo episodio de Colectivas. Colectivo de Colectivas